El castillo del olvido Abrimos una puerta y llegamos a este sitio ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Hola, amigo! ¡Que te peten! Comenzamos Así, una batallita para ir empezando Y ganar Uno, dos y tres ¡Ah, vale! Ya ese yo, solo dos He perdido todos mis niveles No hay derecho, he perdido todos mis puñeteros niveles Que no eran pocos O sea, me llegas ahora a poner el nivel 85 aquí Y vamos Los destrozo Goofy Haz tu parte No me hagas recargar el sniper, manicón Y ya está Puntos de encuentro Subo vitalidad Subo el pene de eso ¡Qué pene! No, los puntos snipers o trucos Resbalón Pues... ¡Hostias! Trucos Ah, esto es un nivel 2 Resbalón Se desliza por el suelo Hacia los enemigos lejanos Para asistarle golpes Tres snipers de ataque del mismo tipo Valor total de 10 a 15 Perfecto En este juego tienes que... Me parece que vas a tener que ir con anotaciones y todo Ahora Vas a tener que ir con notitas A tope de power Ya está Pues tampoco así un combate... ¡Ojo! Que no digo que sea chungo Pero, joder Antes había... Solo dos sin corazones Pues ahora... Que conste que quería romper las cajas solo Coño, soldado Vamos a probar A ver Vale Tengo todas las cartas menores O sea, voy a recargar un poco Me corta, te cae lo justo, eh Donald Ven aquí Ahí Yo he dicho que iba a probar resbalón, ¿no? No he dicho, ¿verdad? Pues va a ser que no Porque lo único que queda es el de aire Y para eso no lo hago Oscuridad latente Y subo de nivel Joder Creo que no puedo aprender más O subo la vitalidad O los puntos de naipe Que también que puntería P-N Puntería donde nos haya La vitalidad Porque de momento tampoco es que tenga muchas cartas Y no me acuerdo ahora mismo como Barajearlas Por decir así Vale, esto es para cargar Así que Ven aquí un momento ¡Hala! Ahí tienes Aquí va a ser más jodido Contra el punto de guardado, eh A ver, Donald Ah, bien He hecho un contra nepe Pero como tenía el mismo valor Rebotan O sea, se pierden las dos Uy Para mí Lo que no me quedó Lo que no me quedó muy claro En el juego de Game Boy Advance Es que si hacía un contra naipe Es decir Si perdía una carta Por culpa del este ¿Perdía yo las cartas? O... Dios, calmáis un poco, tíos Oye Vamos a probar el balón Eran 5 Y 6 Y 4-15 Ah, que guay Ahora ta-ta-ta Ta Eran entre 10 y 15 Es verdad Ufi Remata el trabajo Venga ¿Será cabrón? Es verdad Si antes tenía una sombra Bueno, da igual Ya está Que me das Dos cartas A tu unidor Perfecto Y una sombra Y no me quiero Feltar las sombras todavía ¡Ey! Que tengo una caja encima Cabrón No me Paz 10 10 Aseroso Bueno Eso que gano de experiencia Las cosas como son Pues si, ahora para hacer yo que sé Los Ragnarok y todo eso Tengo que aumentar un poco de nivel Como si existe Ragnarok aquí Porque lo único que he visto al momento es que existe Repar Que es valor Vale, tengo una llave primaria, podría ser A ver, esta puerta que me abre Hito, más de uno, vale Y un naipes llave de estos, vale, perfecto Recoge naipes del mapa, cumple, vale, ya está Eh Oscuridad latente Y llave ¿Ahora que me enfrento a la armadura? ¿O cómo? Luchar solo no es tan fácil como creía Pues ya estamos aquí Ala No te quejarás No parezcais así, como salió de la nada Se ha asustado No es culpa nuestra, nosotros tampoco sabemos qué pasa Agio Agio Espérate Déjalo, que no puede pintarlo Pluto Más sorpresas todavía ¿Qué hace aquí Pluto? ¿Qué tiene eso de raro? Llevamos a Pluto con nosotros a Ciudad de Paso, ¿no? Es verdad Joder, de la ñala ni se acuerda A madre lo parió Un momento Según mi diario, fue antes de conocer a Sora cuando viniste aquí con Pluto Porra, eso es verdad Íbamos persiguiendo a Pluto cuando acabamos en el Castillo del Olvido Vale, todavía recuerdan eso Pero no estamos en Ciudad de Paso Uy, uy, la droga, ya estamos No estamos en Ciudad de Paso Creo que el naipe ha recreado Ciudad de Paso dentro del Castillo del Olvido Ala ¿Qué más a todo eso? Menudo lío Amén No tengo ni idea de dónde estamos Pero sigamos dándole cera a los sin corazón Y ya veremos qué pasa Coño, Leon Ándate con ojo No vaya a ser que sean los sin corazón los que te den a ti un susto ¿Qué pasa? León Eres tú León, eres tú Ahí está ¿Qué haces en el Castillo del Olvido? ¿Castillo del Olvido? ¿Pero de qué hablas? Esto es Ciudad de Paso ¿Y cómo es que sabes mi nombre? No se había visto en mi vida Deja de jugar, León Luchamos juntos contra los sin corazón Tú lo sabes Mira, no sé de qué estás hablando No sé ni cómo os llamáis Ale Ah, no Lo siento ¿Qué os ha dicho el encapuchado? O sea, ¿qué os ha dicho? Es increíble ¿Cómo has podido olvidarte de nosotros? Llora un poquito ya Sola, llora un poquito Lo siento, pero si equivocáis del tío Vas a dejar muchas veces No te lo tomes así, Sola Perfecto Dice mi nombre, bien Todo muy lógico Sí que ya sabes su nombre ¿Verdad? Te ha pillado Un momento ¿Por qué conozco tu nombre? La drogas ¿Es que León no se está tomando el pelo? Si es así, no tiene gracia Sola lo está pasando muy mal ¿Quién está tomando el pelo? ¿A quién? ¿Woofy? Donald ¿Y tú sois los que...? Sí, sí No entiendo ¿Qué está pasando? ¿Qué te estás haciendo el loco? A mí no me engañas No lo sé, León Puede que al final A Eris tuviera razón ¿Yuffie? Qué estilazo Dijo que sentía un poder extraño Y nos pidió que lo investigáramos Pues esto extraño Lo es un rato Tal vez deberíais llevar a Sora A ver a Eris ¿Yuffie? ¿Sabes mi nombre? Sí Y veo que tú sabes el mío Bien Todo muy lógico ¿Un amigo tuyo? ¿Qué va? No lo conozco de nada Pero sé su nombre ¿Raro? Sí Pero muy práctico Así nos ahorramos las presentaciones ¿Cómo es que te lo tomas todo? Como si tal cosa No te entiendo Me adelantaré Y pondré a Eris al tanto León Darles una vuelta por la ciudad Hasta luego ¿Y se va Pluto? Supongo que De poco sirve Calentarse más la cabeza Vamos Seguidme Hay un sin corazón Vagando por la ciudad Será mejor que os enseñe Cómo protegeros en los combates ¿Otro tutorial? ¿Ves los números grabados en los naipes? Varian de 0 a 9 Y cuanto más alto Más fuerte es el naipe Si un rival y tú Usáis los naipes al mismo tiempo El de mayor valor Será el que gane Adelante Te da la prueba Es una trampa Es lo que he presenciado antes ¿Lo ves? Usar un naipe más alto Que el de tu rival Rompiendo su defensa Es un contra naipe Usar un naipe más bajo Haría que tu ataque Fuese anulado Incluso los naipes más fuertes Pueden ser anulados Por un naipe Si el naipe de enemigo Es mayor El que sufre un contra naipe Queda expuesto a los ataques Procura que eso no te ocurra Los naipes con valor 0 Son especiales Ya me lo han dicho Da igual que el naipe use El enemigo Puedes anularlo con el naipe 0 Si usas tu naipe 0 Muy pronto El enemigo puede anularlo Con cualquier naipe En otras palabras Al final Es el mejor naipe Al principio Es prácticamente inútil No desperdicies Los valores de los naipes Influyen a la hora De formar barajas No lo olvides Esa que aprendes A almacenar naipes No tienes por qué Usar los naipes De uno en uno Puedes unir 3 Que es lo que he hecho antes Que si mira Agua así 1 2 Y 3 Me he pasado Y vas a hacer el balón La suma de los 3 naipes El valor suele ser alto Y difícil de anular Además De los que usa grandes daños No te ambilan eso Ahora Enséñame todo De lo que eres capaz Los combos No son la única ventaja De almacenar naipes Elige tus naipes bien Y podras ejecutar acciones Especialmente llamadas trucos Hay todo tipo de trucos Y cada uno tiene su propia combinación de naipes Prueba cuando tengas más naipes Y hayas aprendido más trucos Pero ten en cuenta una cosa Cuando usas un truco Pides el primer naipe que almacenaste No puedes recargarlo Y no volverás hasta que acabe el combate Abusar de los trucos Hará que quedes rápido sin naipes Es decir, problemas ¿Ves? Eso no lo sabía Sé que se acaban perdiendo Pero no sabía cómo ¿Te has quedado con la idea, Sor? Sí, más o menos Ya iré aprendiendo el resto Cuando luche de verdad He encontrado esto por aquí Quédatelo Recordad lo que te he dicho Y haz buen uso de él Simba Ya tengo una invocación Y llave guía Vale ¿Ahora qué? Que todo es muy bonito y tal Pero ¿ahora qué? A ver se aparece la puerta Qué majos Aquí había una sombra Tres puntos para mí Así ya le hago esto Habré perdido la carta número 4 Y este lejos contraataque Así que Donald, ven para aquí ¿Será cabrito? Pero a lo mejor Al usar la poción esa rara Consigo dar Tengo que equiparme Tengo que cambiar la baraja Está metido una paliza Muy elegante Y no me da la gana Hala, ya está Hala, abierta Y me han dado la carta O sea, que oscuridad tenue Perfecto Va a subir el pene De eso ahora A ver si yo pongo aquí Ver barajas Modificar Cojo la nivel 5 Y la pongo Aquí Y la nivel 6 Aquí Ah, que puede tener hasta 3 barajas Perfecto Se me ha jodido Aquí Ya está Si cojo esta No quiero Solo quiero moverla No quiero quitar Mezclador novato Muchas gracias Ya está He puesto a Simba Y la carta de hielo que me han dado Necesito una de nivel 3 Pues la única de nivel 3 Que tengo es la de Aula marcial Estancia en la que tus snipers de ataque Son más efectivos Perfecto Excelente Es que aquí lo de la clave Es ir consiguiendo niveles Y quitarse de líos Salud Perfecto Anda que la mierda vida que tengo A esta no se puede Vale Si yo cojo esto Tiene que aparecer un circulación aquí ahora A la fuerza Si no Porque dan esto ¿Ves? Lanzar Ala Cabezazo Le pego un cabezazo a Ronaldo Venga Bueno, mejor dicho lo tiran No da igual Si que se nota el aumento ¿Si? Simba A ver Vamos a ver que hace Simba Hostitu ¿Eh? Me curo Y por último Opa si Claro El que sea de 9 Ya me puede subir más Supongo Pues no se podrá convertir Convertir en 0 Oscuridad Solo me dan La misma carta Una y otra vez Me cago en Todo Espérate que coja los puntos No matas que todavía Que coja los puntos Que eres muy tonto Eres muy tonto tú Ala Bueno, no se por qué Esta sala me gusta No se por qué Venga Simba Acaba con ellos Rajal Magia nivel 2 O sea, usa Magia plus Y piro plus Por lo que entiendo ¿No? Bueno, ¿qué? Ah ¿Se ha quedado ahí muñeco? Digo, igual Igual se ha roto de nuevo Oh, una carta del reino Una cadena del reino Nivel 5 Para la baraja ¿Cuánto? Bueno, tengo todavía Bastante pene Por cumplir Soldadito A tomar por culo Abierta Aquí no dejo nada al azar Que luego pase lo que pasa No Aquí Los patataques Los justos Lo bueno es que Por lo menos Ya te dan cura Nada más de empezar Empellón ¿Qué coño? Empe Y remate Como mola ¿Ves? Eso en el que en general No pasaba Oscuridad latente Vale, hemos cambiado de carta Sigue siendo valor 1 Pero por lo menos Hemos cambiado de carta Que queda en nada Yo soy muy listo O sea, perdí las cartas de contraataque Pero vamos Como la recupero después Y quedan dos combates O sea, quedan dos enemigos mejor Dos contrincantes Lo bueno es que la experiencia La llevas tú La llevas Automáticamente tú Ahora puedo aprender No, no puedo aprender Ningún truco Suba vitalidad Vale, según esto Coño, mira El cable este Para reparar No Que había puntos ahí rojos No me acuerdo Que los puntos rojos Eran importantes No sé para qué Pero eran muy importantes Mira, para eso No había aparecido Ya está Hostia, una de 8 Bien, bien, bien Coño, ¿y esto qué hace? A ver Si lo lanzo ¿Qué pasa? No lo tonto nada más No, aparecen con menos vida La primera oleada, claro Simba Ya está, muerto Y me da una carta verde Que es Aula alquímica Supongo que será Que aumenta la No la vida Sino las cartas mágicas Tres Los snipers son la llave Vale Oh, mira, perfecto Esto Y esto A ver qué pasa ahora ¿Y bien? Acá tenemos que hablar con Aeris Es verdad Aeris Dime que tú no me has olvidado No sé si decir encantada O me alegro de verte Es un poco de ambas cosas Creo que no te conozco Pero siento que este no es tu sitio Este es tu sitio Vale Sí, exacto Como si no nos conociéramos Y sin embargo tu nombre me fuera familiar Creo que nos conocemos Luchamos juntos contra los sin corazón Éramos un equipo Creo que tienes razón Pero no me acuerdo Entonces no recordarás Lo que me dijiste En Bastión Hueco Cuando se llamó la cerradura Quizás no volvamos a vernos Pero jamás nos olvidaremos Pues se ve que así ¿Ves? ¿Te acuerdas? Tienes razón, León Yo también recuerdo que dijiste eso Entonces supongo que no puede ser una coincidencia No lo recuerdo Pero de alguna forma Sé que pasó Creo que tu corazón Está recordando Está recordando por nosotros No lo he leído más supongo ¿Cómo es eso? No te conocemos Sora Pero tu corazón está lleno de recuerdos nuestros Esos recuerdos Resuenan en nuestros corazones Quizás nos dicen Cosas que no deberíamos saber ¿Insinuas que los recuerdos de Sora Influyen en los nuestros? Sus recuerdos parecen tener cierto poder A lo mejor es Como dijo aquel tipo Esta ciudad es solo una ilusión Una creación de mis recuerdos ¿Y hay alguien especial para ti en esta ciudad? ¿Cómo has...? Ya entiendo Mis recuerdos resuenan en ti Y te dicen lo que pasó Claro, los recuerdos y la droga Claro En fin Sí, un amigo mío está en algún lugar de esta ciudad Digo Del castillo del olvido ¿Qué castillo del olvido? Aquí no hay ningún castillo No me refiero a eso Déjalo, Sora Déjalo Pírate y ya está Seguro que tú también estás un poco confundido ¿Verdad? Apenas Así es Después de todo Acabamos de llegar No nos vendría mal Echar un vistazo Pues date una vuelta por ahí Qué majo Nos manda a tomar por saco Qué majete Hay algún sin corazón Pero eso no es problema para ti Ajá Sabes que sé luchar No es que lo recuerde Pero empieza a creer que sí Y me mola la música de fondo Llave a la verdad Pues necesito un alivio fugaz A ver si me entendéis la carta Cuidado Que entre el pene y alivio fugaz Ya vamos Vamos a apañar No he dicho Necesito una de esas Porque así puedo guardar la partida Porque Así aboto de pronto Ojo Lo que puedo hacer es volver Mira voy a volver Y voy a guardar la partida Espérate Antes me cargo a este Ahora que hay que conseguir nivel Ya está Uno menos Donald A ver Donald es nivel cero Imposible Con lo que tarda en hacer su ataque En el momento que intenta hacerlo Lo voy a hacer con el naipe Y a tomar por saco Pero si mezclo estas dos Igual Ah vale Te iba a mandar a la mierda O sea Hielo y Simba Vale no ha hecho falta usar la zona Oscuridad tenue Nivel 5 Pues nada Me vuelvo aquí No lo he spawnado sin corazón de golpe ¿No? O si Es en esta sala Aquí es ¿Veis? Lo de alivio fugaz Es donde tiene la partida guardada Pues en fin chicos Lo vamos a ir dejando aquí Espero que os haya gustado Like favoritos es así Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Hasta luego Y nos vemos en el siguiente episodio Y nos vemos en el siguiente episodio Y nos vemos en el siguiente episodio